Hola, bienvenidas nuevamente a... perdón por el gaño que se me acaba de salir. Bienvenidas nuevamente aquí a su canal Sentirse Femenina. Es un gusto recibirlas aquí y que se tomen ese tiempecito para mirar este video. Mi nombre es Gaby, para las que no me conocen, es un gusto y es un placer que se integren aquí a este canal. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial de una zapatilla. Mira, sí chicas, una zapatilla que a nosotros nos fascinan y nos encantan. No sé si logren a ver la zapatilla. Esta zapatilla yo la hice, compré tres y me gustaron demasiado cuando las vi. Dije, ay, esta es ideal, pero ideal para el lugar donde a mí me gusta hacer todas mis cosas. Y es esta que está aquí. Si la logran ver, es esta rosita que está aquí o esta que está aquí abajito, esta blanca. ¿Ya lo vieron? Esa es la que vamos a hacer. Les voy a ir dando paso a paso como yo las fui haciendo. Claro, yo no soy una experta en la materia, pero simplemente porque las vi y me gustaron. Y pues es un buen adorno para nuestro lugar donde nos guste estar o permanecer. Es un bonito adorno para colocarlo. Les voy a ir diciendo los materiales. Espero que les guste este video. Y no se vayan. Aquí seguimos. Materiales. Vamos a ocupar una zapatilla de cerámica, pinceles, pintura acrílica de varios. Bueno, chicas, esta es la zapatilla al natural. Ese es el número del tamaño de la zapatilla. Yo quiero hacer una rosa con puntitos cafés, una blanca con la bandera de Inglaterra y pegados unos pedacitos de periódico para que se vea bien fashion. Y también voy a hacer una de animal print, color amarillito. Ahorita lo que vamos a hacer es dibujar en la zapatilla lo que es la zapatilla de color blanco que voy a hacer con la bandera de Inglaterra. Esto ustedes lo pueden decorar de modo que ustedes quieran. No hay una forma para que los colores y todo ustedes los pueden ir haciendo conforme a su gusto. Yo la hice de la bandera de Inglaterra porque a mí me gusta mucho. Y ahorita lo que estoy haciendo es pintar unos triángulos entre cada uno de los espacios de la bandera porque entre el rojo y el azul va a ir blanco. Entonces no hay que pasarnos de la línea para que esto se vea muy pulcro y se vea muy bonito al final ya los detalles terminados. Entonces esta va a ser una de las zapatillas que voy a hacer al final. Bueno, ya les estaré mostrando cada una y cómo quedaron. Chicas, esta es la zapatilla rosa con puntos cafés. La suela también es café, quedó muy padre. Igual que la blanca que tiene los recortes de periódico. Ustedes pueden recortar del periódico que ustedes quieren o colocar lo que ustedes quieran. También ahí se ve la de color amarillito de Animal Print. Esta es toda de amarillo con la suela color negro. La verdad quedaron muy padres las tres y este es el terminado de las tres zapatillas en diferentes tonos. Como ustedes pueden ver, quedaron bonitas. Bueno, como ustedes lo pudieron ver en el videotutorial, pues la verdad está bien sencillo. Está súper fácil, bien económico los materiales. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, pues no olviden darle like. Y también, pues las invito a que sean parte de este espacio de Sentirte Femenina. Pueden suscribirse en el botoncito que está en la parte de abajo. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!